¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarte y el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loma, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y maniarte los huesos Yo no soy una loma, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loma, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y maniarte los huesos Yo no soy una loma, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Jessica Grace Yo no soy una loma, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y maniarte los huesos Yo no soy una loma, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no soy una loma, no, yo no voy a traer Yo no soy una loma, no voy a traer como te